Ey go, a veces nos da por burlarnos del diablo, vente a Arunba, te enseñamos a rapear. Hoy vengo a entristecerme por no quererme, por no odiar en vez de amar, yo tengo mucha labia y tú, tú tienes barbas, ¿qué pasa? Pilnate no aparece, me importa la mierda, unos tiran de Ciclopedia, KK47, tiramos de Whiskypedia, traemos la buena mierda, Opus Dei a nuestro lado, son una pandilla de colegas, no seamos necios, nadie se tragó, lo de fingir por no ir al colegio, a veces no sé de qué hablar, Nacho Vidal tiene la polla más larga de España, KK47, el rap más guapo del puto mapa, pero nadie da la cara, Bisbalma Burres, de verdad. No me valen sus mentiras, me quieren joder, lo que no saben es que lo voy a hacer saber, no me valen sus mentiras, me quieren joder, lo que no saben es que lo voy a hacer saber, no me valen sus mentiras, me quieren joder, lo que no saben es que lo voy a hacer saber, no me valen sus mentiras, me quieren joder, lo que pasa es que les veo y les puedo leer. Pateras y migración, Marbella y corrupción, muertes por religión, Dios no tiene compasión, no escucha tu oración, mientras Fraga y Garzón se llevan un millón, tú sentado en tu sillón, en las empresas solo hay corrupción, espero que la palmen cuando escuchen, está la canción, prohibe la revolución cuando entramos en acción, somos como un ciclón, AK-47 contra una nación, perdida, maniguara prohibida, esta vida un callejón sin salida, rabia, homicida o suicida, pida lo que pida, recuerde que el rap es mi guarida, que la droga no está escondida, que ya está vendida, mira lo que mira, AK-47, la bala perdida. Me gusta la hierba, el costo los petas, yo no fumo jena, mi rapara suena en la mini cadena, antes del desayuno, después de la cena, la hierba se quema, así suena el tema, esta mierda es crema, todo me lo fumo, yo solo consumo, absorbo todo el humo, hace otro chusto, que no haya disgustos, fumando el fruto, tengo mis arbustos, no los fumo a gusto, la hierba de gusto, también fumo costo, de enero a agosto me gasto el dinero, eso es lo primero, yo nunca me espero, soy todo un forrero, si no hay me desespero... Oh conciencia, escúchame, guíame, por esta vida dura y abierta, porque un chungo después de beber, porque el cocodrilo de la cos no puede cerrar la boca, joder, vida loca, velas pocas, el micro recibe mis babas, como recién nacido sus mamas, camino por esta calle a solas, pensando locuras y paranoias, esquivo envidias y malicias, ando entre franquicias, camino a oscuras en la soledad de una ciudad, busco la paz que no encontraré, ni de cerca la veré, esperando que mi pincel atravese tu piel, y te tatúe un poema en él, somos zona norte, acá 47, sabes, los poetas mienten siempre. Mira, cabrones, conmigo nadie pudo, ahora he vuelto para meteros vuestras mierdas por el culo con embudo, estaba claro Stensi y nunca dudó, trayendo el sonido más crudo en alabanza, se sudó, haciendo del sudor amor, para traer calor, a los chicos tristes que perdieron el color, así es como empezó el resplandor, de donde yo saqué el valor, para hacer sombra en sí, si hacerlo mucho mejor, este chicle nunca perderá el sabor a tinta, que le impuso este rimador, pido legalidad, porque en realidad yo soy fumador, me apoyo en mis pilares, el papel y el encendedor. Nos sentamos en un banco, mirando como pasa la gente, el barrio respira, no soy un delincuente, como muchos quieren hacer creer, traemos verdades, nacidos en la calle, traigo rap y poco más vengo a darte, pero no es casual que un municipal en Hermoa, trafique con armas, con la pasta, y tú eres la autoridad, de verdad, que es triste Totorica, ahí te salga un quiste, donde van mis impuestos, vives de mis impuestos, Dale la propinilla a tu hija, para que se enganche a la cocaína, mira flipa Totorica, coloca esta maqueta en tu vitrina, suena en tu pletina, no te gusta... Dime quién trae el estilo, dime quién, dime quién raya el vinilo, dime quién, dime quién da por el culo a tu vecino, dime quién, eh, dime quién, eh, dime quién trae el estilo, dime quién, dime quién, raya el vinilo, dime quién, dime quién, dice que el hip hop es ruido, dime quién, dime quién... Vengo a crear polémica, que me censuren el tema, tú antes de criticarme, intenta superarme, vente a Hermua, te enseñamos a rimar, vente a Hermua, te enseñamos a rapear, vente a Hermua, te enseñamos a flipar, vente a Hermua, eh, vente a Hermua. Me suda la polla, sé que tu vida es una mierda, la ciudad nunca duerme, yo represento hip hop más allá de modas. Esto de la vida consiste...